Llegando a la primera curva, especial derbi Sobecria, temporada oficial de 1986 con pintada con Arjimiro Guerrero adelante cuando van hacia la recta de las caballerizas, recta de enfrente a dos cuerpos por dentro en el segundo Miss Vereda y al costado de esta continúa en el tercer y último lugar la número 2, la yegua Endesa, 25 segundos, 3 quintos los primeros 400 metros en la especial derbi de Sobecria con la yegua pintada adelante y Miss Vereda muy bien colocada por dentro con Tobar en el segundo Miss Vereda presiona por la parte interior y empareja la tordilla pintada que insiste en la pelea en el tercer lugar avanza por fuera la yegua Endesa a la expectativa, está ocupando el último lugar Miss Vereda por dentro pintada por fuera cuando vienen así a los 700 metros finales de competencia en 50 segundos exactos los primeros 800 metros, vuelve pintada por fuera con Arjimiro Guerrero a dominar la especial derbi de Sobecria de 1986 aunque Miss Vereda no le da tregua, mientras tanto en el tercer y último lugar continúa le yegua Endesa cuando están girando la última curva, entran en la recta de las emociones con pintada crecida aunque Miss Vereda no se entrega, Endesa ocupa el último lugar, está dominando la carrera por dentro la consentida de Pedro Materán, Miss Vereda consiguiendo su décimo triunfo en 15 salidas con el campeón Juan Vicente Tobar, Miss Vereda dominando la especial derbi de Sobecria vuelve pintada la carga por el centro pero les gana Miss Vereda una gran carrera con el campeón Juan Vicente Tobar quinta victoria en la semana ganó Miss Vereda segunda pintada, tercera y última está entrando la número 2 Endesa